Dos detectives fueron detenidos en el caso de contrabando de joyas desde el extranjero. Se les acusa de violación de secreto y de cohecho. Todo esto luego de la filtración de los antecedentes que el Ministerio Público pretendía mantener en reserva para así garantizar esta investigación, donde incluso se vinculó al marido de Tonka Tomisic. A seis días de la filtración de la investigación sobre el contrabando de relojes de lujo desde el extranjero, que involucraría a ladrones internacionales, funcionarios de la PDI e incluso a conocidas figuras como Marco Antonio López Spagui, más conocido como Paribet, ya se dan a conocer las primeras detenciones. Personal del Departamento Quinto de Asuntos Internos, a cargo de una investigación por los delitos de cohecho y violación de secretos en el delito de lavado activos, detuvo a un funcionario en servicio activo del grado de comisario y a un funcionario en retiro del grado de prefecto. Aseguran que como resultado del control interno de la misma PDI se puso a disposición de la justicia al funcionario activo y otro en retiro en el marco de la indagatoria que lleva a cabo el fiscal Eduardo Baeza por lavado de activos. El mismo persecutor es quien había dispuesto medidas en contra de ambos. La policía de investigaciones quiere señalar de que no ampara ningún tipo de conductas en su personal que se aleje de la ética y la doctrina de los principios institucionales. La violación de secreto consiste en que funcionarios públicos revelan información o antecedentes a terceras personas de causas, penales o instituciones públicas que sean de carácter reservado, lo que podría incluso ser sancionado con pena de cárcel. Y es que lo que pretendía el Ministerio Público tras dos años, en que recopilaron horas de escuchas telefónicas, era que no se ventilara ningún tipo de antecedente, hasta que se concretaran las órdenes de detención ante el riesgo. Por ejemplo, de que quienes estén involucrados puedan deshacerse, de la evidencia que los podría llegar a inculpar, relojes que podrían llegar a costar desde 5 a 70 millones de pesos. En este sentido, la revelación o revelación de información en una investigación estarían dentro de la conducta que es sancionada por el Código Penal y que incluso podrían llegar a la destitución del cargo del funcionario público, que en este caso además pondría en riesgo la investigación criminal. Recordemos que hablamos de una red de tráfico del lujo, que aún estaría operando con diferentes eslabones. Esta semana la defensa de Paribet debería tener antecedentes más concretos de la supuesta indagatoria en su contra tras la compra de tres Rolex, que él estaría justificando como totalmente legal. Hay que esperar que se libere esto, va a ser muy pronto. De ahí vamos a poder estudiar los antecedentes y qué es lo que es cierto y qué es lo que es aventura de un medio de comunicación social. Los dos detectives detenidos serían un comisario de la Brigada de Lavado de Activos y un subprefecto en retiro que se desempeñaba en la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. Cohecho y violación de secreto es lo que se les acusa sin que hasta ahora existan más detalles.